3, 4 No se me quede escuchar Siga Pam, 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 2 Sol, la, sol, la, noche, tiempo, 3, 4 5, 6, 7, 8 Sol, la, sol, la, sol, la, sol ¿Puede escuchar? ¿Puede escuchar? Sol, sol, mi, ahora Sol, sol, mi Bafa, re Bafa, re La, 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 la Sol, sol, mi Pa, pa, re Pa, pa, pa Solo que ahí no es ¿Era aquí? Muy bien En este momento salió un chapu ¿Sí? Muy bien, estamos en vivo En el Arte Records para Guatemala y el mundo No es cierto, no es cierto Bueno, pero sí aprovechamos para felicitar al maestro Bayron Castillo, esta semana fue reconocido Como maestro 100 puntos, yo creo que es Maestro 1000 puntos, por cada 100 puntos De cada año, creo que son más de 1000 puntos En realidad, entonces maestro Bayron Un aplauso por favor para el maestro Bayron Por este reconocimiento, te mereces eso Y mucho más, entonces adelante Y gracias por estar acá con nosotros Nos llenas de mucha alegría con nuestro instrumento guatemalteco Yo estoy contento porque Son excelentes alumnos No, de veras, me gusta No sé si alguien le quiere decir algo más al maestro Felicidades Muchas gracias Muy orgullosos de compartir las cosas con usted Muchas gracias Muchas gracias Sí, la verdad es que Es grato estar aquí con ustedes Y me encanta Me encanta Qué bueno, qué bueno Bueno, pues un abrazo maestro Adelante Ah, no sé qué decir Esteban, agregar algo No, me encanta, me encanta Estar junto al maestro Bayron Castillo Porque yo nunca, nunca, nunca imaginé En primera estar en la música Y en segunda estar con un maestro de Tancarín No voy a salir por la puerta hoy Yo creo que nunca, nunca imaginé Era tocar marimba Y mira, ahí estamos Pues un fuerte abrazo maestro Yo también estoy encantado de estar aquí con ellos Felicitaciones Adelante, mucha música Gracias 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 por ver el video.